Muy buenos días para ustedes y para toda nuestra comunidad sancarlina. Compartirles con ustedes una reflexión del Evangelio del Domingo. En este cuarto domingo de Pascua, celebramos el conocido Domingo del Buen Pastor, donde el Evangelio nos presenta a Jesús como el Buen Pastor. El Evangelio nos dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ellas escuchan mi voz y yo doy mi vida por las ovejas. Jesús nos muestra en este cuarto domingo de Pascua que como Buen Pastor nunca abandona su rebaño. Y ese rebaño es la Iglesia, son nuestras comunidades, somos cada uno de nosotros. Jesús no nos deja huérfanos, Él como Buen Pastor nos conoce a cada uno de nosotros y quiere que también nosotros como Iglesia salgamos a conocer a cada una de nuestras ovejas, salgamos a estar con nuestro rebaño, compartir las situaciones difíciles, dolorosas y también las alegrías de nuestro pueblo. Ellas escuchan mi voz, el encuentro con la Palabra de Jesús cada domingo y cada día es lo que tiene que llevar a transformar nuestra vida, nuestra historia y nuestro corazón. Solo el encuentro vivo con esa Palabra de Dios puede llevarme a reconocer la Palabra del Buen Pastor y así seguirle y transformar mi vida. Los predicadores nos ayudan a entender, a comprender la Palabra de Dios, pero todos tenemos que seguir al único Pastor que es Jesucristo, vivo y resucitado en medio de nosotros. Escuchan mi voz y me siguen y yo les doy mi vida, dice Jesús. Jesús nos regaló todo, entregó su vida por amor a nosotros y el resucitado sigue caminando con su pueblo. Él nunca nos abandona. Por eso quiere que en este cuarto domingo de Pascua también nosotros nos pongamos en camino tras de Él. Como rebaño, como ovejas, descubramos el fundamento que tiene la comunidad. Comunidades heridas, comunidades que habrá que sanar, comunidades enfermas, comunidades que habrá que acompañar. Jesús nos invita a eso, a no dividir nuestras comunidades, nuestro rebaño, nuestro pueblo, sino que todos caminemos en una misma dirección. Todos queremos ser felices, todos queremos gustar el amor. El reino de Dios nos espera, es eso lo que Jesús nos predica, es eso que Jesús nos enseña. Y hacia allí fue, a sentarse a la derecha del Padre y dentro de poco nos enviará su espíritu al celebrar Pentecostés. Que en este domingo que se acerca, sepamos descubrir eso, que Jesús, como buen pastor, nos acarrea a todos. Nos lleva en sus brazos cuando las ovejas se cansan o están perdidas, pero nunca nos abandona. Compartirle que los horarios de misa de este próximo sábado y domingo, los horarios son habituales. El sábado celebraremos la misa con horarios diferentes, el domingo se mantiene. El sábado celebraremos aquí en el Templo Parroquial a las 18.30 horas y a las 20 horas en San Carlos Sud, ya que es sábado 11, en lugar de celebrar el domingo a la mañana, celebramos el sábado por la tarde. En San Carlos Norte, sábado 18 horas y 19.30 horas en la Comunidad de Hesler. El domingo por la mañana, 8.30 horas aquí en el Templo Parroquial, 10.30 horas en la Comunidad de Matilde. Y por la tarde, 18.30 horas en la Capilla San José y 20 horas aquí en el Templo Parroquial. También recordarles que lunes, miércoles y viernes celebramos la Eucaristía en la Capilla de las Hermanas en el Colegio a las 6.40 horas y aquí en la Parroquia, martes, jueves y viernes, 15 horas. Ya hemos pasado el horario de invierno, así que ese va a ser el horario de los días de semana aquí en el Templo Parroquial, 15 horas. Como es habitual, cada jueves, después de la misa de 15, expondremos el Santísimo Sacramento una hora para adorarlo, compartir con aquellos que vengan a alabar y glorificar al Señor. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios les bendiga y nuestra Madre Eva Lupe los proteja con su manto.